Oh, 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 abuela luna Creadora de los reyes que habitan sobre ella Creadora de los reyes que habitan sobre ella Oh, 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 abuela luna Creadora de los reyes que habitan sobre ella 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 Saludamos al rumbo del oriente, el rumbo de por donde nace el sol, el rumbo de la sabiduría, el rumbo de color amarillo, el rumbo de Quetzalcóatl. Giramos y nos dirigimos al rumbo del poniente. Saludamos y nos dirigimos al rumbo del poniente. Al rumbo del color rojo, al rumbo de Chiquetotes, al rumbo del descarnado, al rumbo de la transmutación, de los cambios. Desprecemos aromático humo de copal, el acirro de nuestros corazones, nuestro pan y nuestro rezo. El acirro de los colorables huevos y el sonido de la tecocólica. Especemos aromático. Giramos y nos dirigimos al rumbo del turn. Agradecemos y pedimos permiso al rumbo del sur, al rumbo de Huichiluposti, al rumbo del colibrí izquierdo, al rumbo de la abundancia de las 400 estrellas. Agradecemos allá y pedimos permiso para que el día de hoy esta energía cósmica, esta energía universal, sea entrada por esta Teocali que está aquí enfrente. Ella es la punta, ella es la conexión y nosotros que estamos aquí, estamos presenciando esta energía. Agradecemos a este rumbo de Huichiluposti por toda la fuerza de voluntad que nos da, por este corazón de guerreros, por este rumbo de los hombres guerreros. Agradecemos con este aromático de copal, con este Tejocoli, con este Chimalbuewe, pero también agradecemos con la presencia de nuestros rostros, que con el ateo de nuestros corazones, que el destellar de nuestros pensamientos. Agradecemos y todos los decimos Huichiluposti, Huichiluposti, set, set, set. Hicidamos y nos dirigimos al rumbo del norte. O que no? Sí, bueno. Quedamos y nos dirigimos al rumbo del norte. Permiso al rumbo de Cachipoca, permiso para permitirnos estar en este momento, en estos instantes, para darles esa sanación también a aquellos hermanos que pasan por alguna enfermedad, alguna, esa transmutación. Pedimos permiso y damos gracias por estos momentos de estar aquí. ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteleo! ¡Atecocole! ¡Sí! Vamos a acomodarnos perfectamente en el círculo. Quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos y te conectes allá arriba, a donde se encuentra este sol hermoso, este guía, este azul. Pero vámonos más allá arriba, a donde se encuentra la jícara celeste, a donde se encuentra ese jaguar, ese jaguar cósmico, donde las manchas son cada una de las estrellas. Agradecemos al rumbo de Lomeyocan, donde está el gran misterio, el gran misterio. Agradecemos por estar el día de hoy acá reunidos, que haya guiado nuestros pasos hasta este lugar sagrado, hasta este lugar donde se está descargando la energía del ceniz en este instante, en este lugar. Por permitirnos ser parte de la historia, de nuestra historia, de nuestra vida. Agradecemos. Con este aromático humo de copal, con el toque de Atecocole, con el sonido del chimal hueve, pero también con la presencia de nuestros rostros y nuestros gritos de guerreros. Agradecemos. Agradecemos esta energía cósmica que está en este instante. Y decimos todos, ¡Homeyocan! ¡Homeyocan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Home! 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 Puede ser de la... ...mañecera, vamos a dar una vuelta, por favor, como nos lo hacen las llamadas sierras, nos convirtamos con ella. ¡Home! ¡Home! ...y días contenados. Sí. ¡Home! 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 Permiso a mi madre Tonantzi para abrir este rumbo. Gracias, madrecita Tonantzi, por los frutos que nos das, por la comida, por el cobijo, por pisar mis pies y su carita. Hermosa paz, mamita. Gracias por toda la abundancia que hay en nuestro ser, en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a amplificarlo. Si le permito, con el aromático humo de copal y el toque del grado de chumagüero. Sí, cometeo. 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 Yolo, la conexión de nosotros y nuestro corazón, ahí en esa fuerza, en esa fuerza del corazón que nos ha guiado hasta acá y que ha hecho que esto siga viviendo nuestra tradición. Ale, puedes compartirle el corazón, el rumbo del corazón. Con el permiso del León Espíritu, con el permiso de los guardianes de este lugar, que estamos aquí y ahora, Madrecita Tierra, Padre Sol, Padre Viento, Madrecita Agua, que estamos aquí ofreciéndote todo nuestro amor, ofreciéndote nuestra oración, ofreciéndote nuestro rezo, desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma. ofreciendo en este día el agradecimiento por llegar una vez más al ceniz, por llegar una vez más a recibir la energía de nuestro Padre Sol, que llene nuestro corazón de luz, que llene nuestro corazón del calor, que solo el amor puede dar para que lo compartamos los unos con los otros. ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Atecocoli! ¡Sí! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! este pulso de luz, este pulso de amor, este pulso de esa gran energía, conectando con la madre tierra. Entonces por un momento nos sentamos, hay un poquito de mosquitos si quieren. Vamos pasando. Gracias. Inhalamos. 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 Vamos sintiendo cómo este rayo de luz que emerge desde el sol central de la galaxia. Llega hasta nuestra coronilla. Poco a poco, sutilmente, va iluminando cada uno de nuestra telena. Va recorriendo todo nuestro cuerpo. Está entrando. Y va girando. Cada uno. Se nos usa sus enemigos. Esa es la coronilla. Pasa por el entretejo. 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 Y se va conectando a nuestra madre tierra. Y se va conectando a nuestra madre tierra. Y se va conectando a toda tu humanidad. A todos que te desvive. Y de nuestra madre tierra. Amorosamente. Amorosamente. A todos nuestros hermanos. A nuestra familia. para que cambie, para que quede libre este tiempo, este proceso de aprendizaje que estamos viviendo en lo colectivo, en la humanidad. Que sean, para que nos unifiquemos, como hermanos, para que nuestro corazón, en un mundo de amor, en un mundo de amor y con un amor. Inhalamos, exhalamos y nos conectamos. 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 Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Madre, escúchame, elevo mi canto, oh, invoco la vida. Gracias.